Esta noticia es auspiciada por... MIA CEL Todo en electrónica Venta de accesorios para celulares, gaming y computadoras Parlante de todos los modelos y tamaños Auriculares de todo tipo, cargadores portátiles, pen drives y memorias externas Chips de todas las compañías de celulares Envíos a domicilio 819-645-SOLANO Comunicate por whatsapp a estos números y seguinos en facebook y en instagram Nos encontramos en la esquina de Yapeyú y Rodríguez Peña en Bernal En este lugar, alrededor de las 6 de la tarde Se produjo un accidente en donde una persona mayor de edad Que viajaba en una bicicleta Se comió el bache que tenemos aquí, a mis espaldas Y eso provocó que se tropezara y se lastimara la boca El impacto fue tal que tuvo que ser asistido por personal médico Y las manchas de sangre quedaron tendidas sobre el asfalto de la calle Yapeyú Los vecinos denuncian que ese bache fue generado A raíz que personal de Metrogas estuvo trabajando en el lugar Para reparar posibles pérdidas que habría en este lugar Y lo sellaron muy mal Por este motivo, se terminó hundiendo ese relleno Devenido en bache Y eso provocó que en los últimos días hubiera una serie de accidentes Donde tanto chicos como grandes Tuvieron la desgracia de comerse ese bache Espera que personal de la Municipalidad de Quilmes Y en este caso de Metrogas Tomen cartas en el asunto Y rellenen ese bache como tiene que ser ¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento Sale al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros Mandar su mensaje por Whatsapp o Telegram O en nuestras redes sociales